¿Cuánto dura una cirugía de vesícula? Sin importar la técnica quirúrgica, puede durar entre una hora y una hora y media. Pero si tú lo que quieres saber, qué es lo que pasa en ese lapso de tiempo, quédate en este video porque te voy a explicar cómo es la cirugía de vesícula. ¿Qué tal? Soy el Dr. José Héctor Salazar Gutiérrez y soy cirujano gastrovesicular. Soy experto en enfermedad de vesícula y cirugía de vesícula. Y estás en Salud es Gastrolab. En estos videos vemos todo acerca de enfermedad de vesícula y cirugía de vesícula. Así es que si estos temas son de tu interés, considera quedarte. Tenemos mucha información importante para ti. Una cirugía de vesícula la podemos dividir en tres etapas. La etapa número uno sería la anestésica. Durante este periodo, el anestesiólogo va a sugerirte la mejor técnica para que se lleve a cabo tu cirugía. Puede ser una técnica con anestesia general donde te van a dormir completo o un bloqueo regional donde se duerme desde aquí hasta abajo. Aparte, ponen algunos medicamentos. Tú puedes estar dormido tranquilo durante el procedimiento quirúrgico. Se diga con la anestesia general donde al inicio se les pone un medicamento para que estén bien relajados. Todos inmediatamente se duermen, los pacientes se despiertan, incluso piensan que apenas vamos iniciando la cirugía cuando realmente ya la terminamos. Confía en tu anestesiólogo. Él va a saber cuál es la mejor técnica para llevar a cabo tu cirugía de vesícula. La segunda etapa consiste en el evento quirúrgico. Puede ser una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. En este periodo de tiempo se lleva aproximadamente entre 45 minutos a una hora donde el cirujano va a realizar las incisiones necesarias para poder extraer correctamente la vesícula que está enferma con todas sus piedras. Existen ocasiones donde estos tiempos pueden variar y esto tiene que ver con qué tan complicada está la cirugía. Dentro de todos los eventos quirúrgicos pueden existir eventualidades que atiendan su enfermedad de vesícula a tiempo para que en el momento que llegues al evento quirúrgico no representes un mayor reto para tu cirujano y donde pueda haber una mayor probabilidad de una complicación. Y ya por último, la tercera etapa, pasas a un lugar que es la recuperación. Vas a estar con oxígeno, te van a estar vigilando tus signos vitales para vigilar que no haya una complicación inmediata posoperatoria. Aquí vemos la reacción a las anestesias, vemos las reacciones a la misma cirugía que no vaya a haber un sangrado inmediato. Entonces es muy importante que reconozcas estas tres etapas. Te van a ir guiando tanto el equipo de enfermería como el equipo médico para que vayas pasando por cada una y al final termines ya en tu cuarto con tu cirugía realizada y ahora sí a recuperarte correctamente. Si tú eres un paciente que está dudando si atenderse o no de su problema de vesícula, te invito a que veas un video que se llama Tres cosas que pueden pasar si no te atiendes a tiempo tu enfermedad de vesícula. Y déjame aquí en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas acerca del procedimiento que se lleva a cabo en tu cirugía de vesícula. Vamos a estar contestando todas estas dudas y nos vemos próximamente en un video más que esto es Saludes Gastrolab. Nos vemos, bye bye.